Hay un lugar en donde tres o cuatro veces a la semana le dan de comer a los indigentes. Ahí se aglomeran más de mil hombres. Al mirar esa multitud de gente ahí, yo lo comparo con los tiempos históricos, con los tiempos de ayer. En donde gentes estaban sufriendo de hambre, gentes estaban sufriendo de salud, de vicio. Gentes sufriendo por enfermedades, por malestades. Y sufren esas personas porque quieren. Sufren porque quieren. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. A cargar con el sufrimiento del individuo. Cuando Jesucristo subió a la cruz, todo el sufrimiento del mundo vino hacia Él. Y Él cargó con todas nuestras iniquidades. Él cargó con todas nuestras rebeliones. Cargó con todo nuestro sufrimiento. Con todo nuestro pecado. Con toda nuestra maldad. Con toda nuestra rebelión. Con toda nuestra desobediencia. Por ello, nosotros, los que hemos entendido y comprendido que trabajar para Jesucristo es el mejor trabajo. No padecemos de hambre. No padecemos de hambre, ni de enfermedad. Ni de vicio. Ni de pobreza. Porque hemos comprendido que nos es necesario sujetarnos a lo que está escrito en este libro. Para que este libro pudiéramos tenerlo hoy nosotros, los gentiles. Cristo tuvo que haber muerto en la cruz. Y después de haber muerto en la cruz. Él mandó a su Espíritu. Para que su Espíritu inspirara a hombres santos. A hombres santos. A hombres especiales. Como lo fueron sus apóstoles. Para que ellos escribieran la voluntad de Dios. Amén, amén. Y aquel que creyera en Él. La pusiera. Por obra. Pusiera la palabra de Dios por obra. Y se esforzara. Y la llevara a cabo. Para que su sufrimiento se acabara. Es necesario entender y comprender. Que si usted no pone por obra la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios. No podrá llevarse a cabo en su vida. No me voy a pisear por favor. No me voy a pisear. Ay Dios. Mejor no voy. Es necesario que usted ponga por obra la palabra de Dios. Y que usted conozca la voluntad perfecta de Dios. Dios no es un juego. Ni su palabra es un juego. Nadie puede jugar con Dios. Nadie puede jugar con su palabra. La palabra de Dios no solamente costó la sangre de Jesucristo. Para que nosotros pudiéramos disfrutar de este libro valioso. Tuvieron que morir también profetas de Dios. Hombres santísimos. Hombres santos. También tuvieron que morir y sufrir persecución los apóstoles de Jesucristo. Para que nosotros los gentiles pudiéramos disfrutar de este conocimiento. Tuve que pasar esta palabra por guerra. Por fuego. Por destrucción. La palabra de Dios. Ha vivido todo tipo de sufrimiento en la tierra. Ha vivido todo tipo de adversidad. Todo tipo de guerra. Han habido hombres en la tierra. Príncipes, reyes, gobernantes. Han habido en la tierra dictadores, opresores. Que han mandado destruir la Biblia. Pero no han podido ni sobrar. Porque la palabra de Dios nunca será vencida. Nunca ha sido vencida. Y nunca nadie la vencerá. En ella se encuentra la riqueza, la prosperidad y la abundancia. En ella se encuentra la sabiduría. En ella se encuentra la inteligencia. En ella se encuentra el conocimiento, el discernimiento. En ella se encuentra, hermano, hermano, la verdad. Como Jesucristo dijo, su palabra dice. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En la palabra de Dios encontramos el poder. La autoridad. Encontramos el pasado, el presente y el futuro. Cuando leemos la palabra de Dios, la pobreza huye. La miseria huye. El vicio huye. El pecado huye de tu vida. Cuando leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios le habla a nuestra conciencia. Sama nuestra alma. Fortalece nuestro espíritu. Por ello el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted es pobre de espíritu, o reconoce que es pobre de espíritu, como lo soy yo. Entonces, empiezo a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza a llenar. El intelecto de mi espíritu, el intelecto de mi espíritu, me empieza a enriquecer intelectualmente. Intelectualmente mi espíritu empieza a enriquecerse. Y entonces la pobreza empieza a huir y huir y huir hasta alejarse de mi vida. Hay mucha gente caminando pobre en la tierra. Y caminan pobres porque no han querido abandonar su desobediencia. No han querido abandonar su vieja manera de pensar. Y siguen blasfomando sus culpas a Dios. Siguen echándole sus culpas a Dios y siguen blasfomando en contra de Dios. Y siguen diciendo que Dios no existe cuando Dios es real y verdadero. Más bien, lo que no existe en el corazón de esos hombres es prudencia. Prudencia. Pues la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Pobreza. Obstigación. Rebeldía. Terquedad. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Mediocridad. Ignorancia. Incredulidad. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué has permitido que tu corazón se llene? ¿De qué has permitido? ¿A quién le has dado permiso? ¿Qué cosas han entrado en tu corazón? ¿Qué tú has permitido? Porque tú eres el encargado de permitir que entre a tu corazón algo o que algo salga a tu corazón. Así que no eres el encargado de permitir que Jesucristo entre en tu corazón. Tú eres el responsable de abrirle las puertas a Jesucristo y permitir que Jesucristo entre verdaderamente en tu corazón. Y entonces cuando verdaderamente tenga el encargado de Jesucristo en tu corazón, tú empezarás a predicar la palabra de Dios. Amén. No te engañes. La palabra de Dios dice que no puede dar buen fruto un árbol siendo malo. Ni tampoco un buen árbol puede dar mal fruto. No te engañes. Debes de comprender y de entender claramente. Que te es necesario permitir que Jesucristo entre en tu corazón. Y cuando Jesucristo haya entrado en tu corazón, entonces el poder del Espíritu de Cristo entrará en tu corazón y empezará a echar fuera todo aquello que tú permitiste que entrara en tu corazón. ¿Qué entró en tu corazón? ¿Perdografía? ¿Pedofilia? ¿Qué está entrando en tu corazón? ¿Bestialidad? ¿Qué está entrando en tu corazón? ¿Odio? ¿Resentimiento? ¿Codicia? ¿Amaricia? ¿Envidia? ¿Engaño? ¿Mentira? ¿Falsedad? ¿Qué está entrando en tu corazón? Ahora te pregunto. ¿Lo que has dejado entrar en tu corazón? ¿Te ha servido? ¿Lo que has dejado que entre en tu corazón? ¿Te ha enriquecido? ¿Te ha enriquecido? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha ayudado? ¿Te ayudará? ¿Te ayudará a cambiar de mentalidad? Sin importar que el hombre intente sobajarte Porque nadie puede sobajarte si tú no lo permites Nadie puede discriminarte si tú no lo permites Nadie puede discriminarte si tú no lo permites Por ello la palabra de Dios también nos dice Buenaventurados seréis cuando los insulten Y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mi nombre Nadie puede, amado hermano, hacerte sentir mal si tú no lo permites Pero te digo algo, la palabra de Dios siempre nos va a incomodar La palabra de Dios para el principiante me incomoda Cuando vuestro mensaje que te estoy dando, te está incomodando Gracias por ver el video